Después de la denuncia de atrasos por parte de DIVES de las Comunas 2 y 3, el Secretario de Infraestructura proporcionó detalles sobre las acciones realizadas desde el inicio de la obra, que responden principalmente a temas de terceros, como empresas de telecomunicaciones. Tenemos 15 días de haber iniciado, estamos en una etapa de organización de obra, de actividades preliminares como topografía, como desmonte del cerramiento, como la creación de un jarillón para poder poner los puntos para instalar los pilotes. Hace aproximadamente 15 días iniciaron las actividades preliminares, que incluyeron levantamiento topográfico y retiro de cables por parte de iluminación y arigíes, entre otras labores. Hay que decirle a la comunidad que estas dificultades se dan, pero que todo tiene su tiempo. El contratista está trabajando, ya están poniéndole las puntas a los pilotes y se retiró por parte de Ecopetrol una fibra óptica que era importante que ellos la manejaran, porque era una fibra de alimentación a la Policlínica de Ecopetrol desde la refinería. Ellos mismos tenían que hacer este trabajo con el prestador del servicio. Ya eso se hizo, ya se retiró un cable que había de iluminación y arigíes, también se hizo, se hace el traslado de la piloteadora y de parte de los pilotes para empezar a hacer el hincado de estos. Es una obra que tiene una duración de tres meses, pero que esperamos, si Dios quiere, en el menor tiempo posible, terminarla. El secretario de Infraestructura pide paciencia a la comunidad debido a las incomodidades que esta obra podría generar. Sin embargo, enfatiza en que su ejecución representa una solución definitiva al grave problema de erosión que presenta esta zona y que pone en riesgo la integridad de peatones y conductores que transitan por el sector. Importante pedirle a la comunidad que tenga un poco de paciencia. Si bien el 10 de julio se firmó acta de inicio para la recuperación del daño ocasionado por una erosión en la vía que conduce desde la avenida Circunvalar hasta la calle 71 de la Comuna 3, nosotros como Secretaría de Infraestructura ya iniciamos obras con el contratista. Con estas acciones se espera que avance en la solución de los problemas de infraestructura y se garantice la seguridad de los ciudadanos que transitan por la zona afectada.